Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Esta sería la segunda mesa del evento conmemorativo a 100 años de la reforma de Córdoba y a 100 años de la generación de 1918. En la mesa nos acompañan hoy el ingeniero electricista Adrián Arias Pomonti, estudiante de la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Nos acompaña la licenciada en letras María Ledesma, que está culminando su maestría en estudios literarios en la Universidad Central de Venezuela y es profesora de la Universidad Simón Bolívar y además trabaja en la editorial Vidanco como coordinadora editorial. También nos acompaña Ernesto Marrero, licenciado en administración, magíster en filosofía y estudiante de la maestría en literatura latinoamericana de la Universidad Simón Bolívar. Finalmente cerraría la mesa Omar Osorio Amoretti, es licenciado en letras por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello y profesor del departamento de lengua y literatura de la Universidad Simón Bolívar. La mesa de hoy va a tener como tópico central el problema del desarrollo y la renovación poética de Venezuela en el periodo que va desde 1908 o 1909 aproximadamente y que cierra hacia 1928. En líneas generales tenemos como centro la conmemoración de los 100 años de la generación poética de 1918 porque representó una innovación para el campo literario venezolano y se ha creado un consenso en torno al cual la poesía venezolana tiene un hito muy importante en los poetas que se agruparon en torno al círculo de bellas artes en dicha fecha. En el sentido más tradicional se señalan aproximadamente siete características que engloban o reúnen a estos poetas. Las características serían por supuesto en primer lugar su ubicación histórica, el sentido de que todos están viviendo el proceso de posguerra y que además se relacionan en torno al libro Primeros Poemas del poeta Enrique Planchard. Además de eso hay una sintonía con movimientos coetáneos como la renovación pictórica y además de eso la búsqueda de nuevas maneras de expresar la poesía más allá del modernismo. La ruptura radical con el pasado debido a que los poetas que se reunieron en torno a este periodo buscaban dejar atrás lo que eran las pautas del modernismo. El marginamiento de la actividad política en el sentido de que intentaron mantenerse a un lado de lo que eran las protestas en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez porque representaba un peligro muy grande manifestarse. El idealismo que fue una doctrina filosófica que tuvo una importante marca en el pensamiento de estos poetas y que ellos buscaron plasmar en su trabajo poético. El impresionismo como movimiento pictórico que influyó a estos poetas sobre todo en su apreciación del paisaje y finalmente que había una convención en torno a las lecturas que se estaban realizando sobre todo de los poetas posteriores al modernismo, muchos de ellos venidos desde España. Sin embargo, este planteamiento inicial ha sido cuestionado o quizá no necesariamente eliminado de raíz pero sí revisado, revisitado para descubrir que no hay una alineación tan contundente, clara y que más bien lo que se descubre en los poetas que vinieron en las tres primeras décadas del siglo XX en Venezuela tuvieron diferentes particularidades. Y un poco eso es lo que busca hacer esta mesa. La mesa lo que busca es establecer un recorrido en torno a cuatro poetas y vistos desde perspectivas, desde diferentes perspectivas de investigación. El ingeniero Adrián Arias, estudiante de maestría, nos va a hablar sobre Salustio González Rincones. La licenciada María Ledesma nos hablará sobre José Antonio Ramos Sucre en un texto inicial de este autor que se remonta incluso antes de 1918. Ernesto Marrero abordará la poética de Luis Enrique Mármol y finalmente Omar Osorio Amoretti se centrará en los bardos que se reunieron en la revista Válvula en 1928. De ese modo tratamos de plasmar una cosmografía y una evolución del pensamiento poético venezolano y de la práctica poética venezolana para ver las diferentes características y hacer un aporte en torno a esta revisión que se ha realizado de la historia tradicional de la literatura. Sin más que decir, los dejo con los ponentes del día de hoy. Buenas tardes. Bueno, gracias por esta oportunidad, por compartir esta pasión. Y bueno, yo voy a hablar un poco sobre Salustio González Rincones y llamé a mi ponencia Salustio González Rincones El Torbellino Olvidado. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas. Nietzsche. Primer movimiento. Vida. El nombre de Salustio González Rincones permanece en la lista de nuestros poetas medianamente olvidados y sobre todo existe una especie de deuda a su obra por los estudios de literatura venezolana de vanguardia del siglo XX. Salustio es expuesto al panorama nacional en los años 70 en una antología editada por Monte Ávila Editores, latinoamericana, a cargo de Sanos Hernández, Jesús Sanos Hernández, lo que se le añadirá posteriormente unas piezas de teatro del propio González Rincones y algunas cartas bajo el título Salustio González Rincones y la generación Salustio González Rincones nace en la capital del estado Táchira, San Cristóbal, el 1 de junio de 1886 y falleció en alta mar cuando retornaba a Venezuela a bordo del vapor Caribe, el 5 de marzo de 1933. Se le puede ubicar como estudiante en Caracas en los colegios Santa María y luego como estudiante de ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Partió a Europa en 1910, la carrera diplomática lo llevó a radicarse entre España y Francia poco después de haberse integrado junto a Sublet, Rosales, Planchar y Gallegos en el proyecto literario que culminó en la revista La Alborada. Para Julio Miranda y para Jesús Sanús Hernández, la primera etapa de la obra de Salustio inicia con la publicación de su icónico texto Cartas de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York en 1907, del cual están fechados y quedaron inéditos en ese entonces Caminos Nobeles, Llamaradas Blancas y Las Cascadas Asesinas. La segunda etapa estaría compuesta por los textos publicados y escritos en su residencia en París. Trece sonetos con estrabote a sigma, corridos sagrados y profanos, probablemente de 1922, expone Julio Miranda y siete sonetos de color, La hierba santa y El viejo jazz, 1928, 1929, 1930. Y Valnai, libro publicado apóstumamente que al parecer estaba fechado en 1908. Segundo movimiento, el escenario. La Venezuela de 1907 está vulnerable a las constantes montoneras y alzamientos que ha sido una tarea titánica apaciguar esas efervescentes aguas. Las riendas del país están bajo la revolución restauradora, el general Castro agoniza, pero no muere. Durante unos cuantos días, en la Plaza Bolívar, grupos anticatristas dan mueras al líder agonizante. Juan Jular Pietri escribe, El general Gómez es tímido y está poco acostumbrado a las grandes reuniones públicas. Duda por un momento, pero Juan Pietri y el doctor Pau le llevan al balcón y gritan, Viva Gómez. Tal como el 19 de abril, el pueblo caraqueño contesta la consigna que le es lanzada del histórico balcón y grita a su vez, Viva Gómez. 27 años de historia iban a comenzar. El verdadero poder de los andinos, que la restauración había introducido en la política nacional, iba a llegar a su máximo apogeo. Este intervalo de dos años, de 1907 a 1909, lleno de valses, crímenes y agitaciones constantes, empiezan a juntar a los jóvenes que no participan de la feria restauradora, ni sienten la mayor pasión que la de entregarse al arte y a la literatura con una concepción idealista, impregnados de Tolstoy, redentor y caminante, que descarta a los partidos políticos y a la guerra civil como medios de regenerar al país. Un grupo de ellos va a ser de la revista La Alborada. Quieren confundirse con el espacio y los paisajes y alejarse del tumulto y de la aberración cuartelaria. Creen en la religión del arte, tienen su código y esbozan su programa. Cito, de la revista La Alborada. Salimos de la oscuridad en la cual nos habíamos encerrados dispuestos a perderlo todo antes de transigir en lo más mínimo con los secuaces de la tiranía. Muchos de nosotros hemos estado a punto de ahogarnos bajo la presión de aquella negra atmósfera, pero nunca de ceder un ápice de nuestra integridad. Hemos de hacer mucho hincapié en esto. Nuestro oscuro pasado nos ha rebustecido, nuestro silencio nos da derecho a levantar la voz, puesto que hemos sido víctimas, podemos ser acusadores. Tercer movimiento, hiato. Tanto el registro de temas como el modo de sobreponerse a las barreras del idioma ponen a Salustio en fuga frente a la agonía del modernismo. Su tono modernista disidente, como dirá Sanos Hernández, lo comenzará a montar en una catapulta que lo lanzaría lejos del contexto nacional y en lo literario le abriría horizontes nuevos con los cuales logrará romper los esquemas poéticos de la inspiración modernista. La obra de Salustio González Rincones y sus antecedentes modernos son fácilmente ubicables dentro de los rasgos de su singularidad. Se hallan principalmente en su extenso poema Cartas de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York, en la que Jesús Sanos Hernández menciona, golpea por su idioma cotidiano lleno de ironía y humorismo. Son precisamente los rasgos de ironía y de humor aquellos que lo hacen aparecer como un poeta distinto de sus compañeros de generación, que lo llevan a alejarse del lugar común de lo excitable, de lo desgastado, en que se había convertido el modernismo ya en sus crepúsculos. Esos rasgos son aquí el simbolismo de la ruptura de un nuevo estilo que habría de adquirir años más tarde, plena robustez, en los poemas de Áspero de Antonio Arraiz. Reconocido como un poemario abiertamente vanguardista, Cartas de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York, va a abrir el camino para lo que será la posterior generación del XVIII. La obra de Salustio González Rincones está asignada de modos distintos, por ese largo exilio que lo mantuvo al corriente del flujo y reflujo vanguardista. Esto, a diferencia del regazo con las que las nuevas estéticas llegaron a Venezuela, lo pone como de espaldas al proceso literario nacional, pero al mismo tiempo lo sitúa frente a un mundo de nuevas vivencias que tiene como telón de fondo principalmente las corrientes literarias de Europa. En ello reside, de manera general, su extrañamiento. El impulso creativo de Salustio tiene procedencia diversa que va desde su primera aficción a la física y a las matemáticas hasta sus estudios de ingeniería en la Universidad Central, pasando por sus incursiones en la pintura y en la dramaturgia. Igualmente son notables sus crónicas de viajeros remitidas de España y Francia. Y finalmente, la poesía que a fin de cuentas es el medio que permite mostrar al escritor intentando rupturas para mostrar un lenguaje personal dinámico, abrupto y distinto. Cito. La ausencia fue larga como un río o una órbita planetaria. Fue larga y abstracta. Oprimen las manos, parecen dos luces y las carcajadas, exacto como un sagaz de fórmula algebraica, con remota sequedad de una luna y austeridad escueta de cruces. Si una manera particular de asumir la poesía plantea no ya solamente los eternos problemas del hombre y su devenir histórico, sino también el humor, la ironía, la sordidez, la parodia. En la obra de Salustio se transparenta un plazo trazado deliberadamente desde el lenguaje, asumido este como plataforma expresiva, que se torna mosaico lúdico, donde, más allá de cualquier búsqueda expresiva en tanto poema, se encuentra el juego y la desacralización, o en términos de los pensadores Deleuze y Guattari, se construye una poética de resistencia, que es la consecuencia de un proceso del lenguaje y del diálogo dentro de las zonas menores, donde la invención de la palabra es un desafío esencial. De forma tal que cuando sus poemas asumen el mundo de la enfermedad, esta aparece como atribuida a un sentido de no pertenencia, a una desincorporación de la personalidad del autor, que se asume en el otro. Esto implica que el mundo de la enfermedad, en el caso particular de trece sonetos con estrambote a sigma, la sífilis se asuma como una metáfora. Ruta de Damasco, va mi cabalgare, al chancro destruyo porque soy vándalo, y cierro con cicatrizare. Existe una repulsión que se encuentra estrechamente ligada con el trabajo en el lenguaje y el proceder, a su vez como modo de escribir. Es posible establecer que en la poética de Salustio González Rincones existe un lenguaje fragmentario, al cual lo evidencian los usos de coloquialismos, tecnicismos y neologismos. El lenguaje fragmentado nos conlleva a una interpretación erigida sobre los pilares de una estética de los repulsivos. Si lo bello se vincula a la unidad de la obra de arte, los fragmentarios da pie para una lectura de lo repulsivo. Lo que se aleja a la idea de lo bello en tanto objeto de deleite armónico e íntegro, se piensa en un supuesto a partir de una serie de cuestiones. La estética de lo repulsivo, el lenguaje oxeno y vulgar, el efecto inacabado en el proceso de escritura. Por ejemplo, el mal francés te muerde con su muda presencia y a tu cuerpo de estatua callado desmorona. Mereces, sí, del látigo de las mil puntas agudas que destrocen en trizas tu vil cuerpo amarillo. En la escritura de Salustio González Rincones, la enfermedad no es destemplanza, ni desvarío, ni ansiedad. Los síntomas del mal que acontecen en su escritura son una revelación, atención sobre un lenguaje que se descompone y se reconstituye como los tejidos de una herida que empieza a cicatrizar. Cuarto movimiento, la huida. Uno de los fenómenos que ha iniciado en la producción poética de algunos escritores venezolanos es precisamente el proceso de extrañamiento que han debido enfrentar por distintas circunstancias, es decir, han tenido que abandonar el país. Esto se aplica también a artistas plásticos y hombres de ideas. El exilio, bien sea voluntario o forzoso, ha constituido también un macrosistema, pues podría seguirse una línea más o menos continua desde el siglo XIX hasta el presente siglo. De esa literatura de autores venezolanos hecha y difundida fuera del país. Los ejemplos son abundantes. Simón Rodríguez, Andrés Bello, Juan Antonio Pérez Bonalde, Cersa Sumeta, José Antonio Ramos Sucres, Teresa de la Parra, Rufino Blanco Fonbona, Andrés Eloy Blanco, Mariano Pincón Salas, entre otros. A este fenómeno podríamos denominarlo el fenómeno de la huida, siguiendo la categoría utilizada por Sanos Hernández. Sobre el exilio, Eduardo Milán establece ciertas características. Hoy el exilio es un sentimiento que se acerca peligrosamente a un teatro, cruza la calle, se detiene en la tanquilla, compra un boleto y entra. No por la situación, hay una nobleza del destierro que sigue intacta. La dignidad del expulsado, que es también la del excluido, la de aquel que padece una u otra forma de exilio. Expulsión, exclusión, fuera del país, los ejemplos son abundantes. Ay, se me perdió. Otra vez caí. La expulsión, exclusión, exilio, simulan situaciones vividas en algún ayer. La primera sílaba condiciona el tiempo y lo arrastra hasta un ya extendido, extendido antes o pasado siempre, como si la vida real del que vive ya hubiera sido. Es posible establecer el exilio como una potencia creadora, pero no antes de la acción misma de abandonar el terruño, sino como un catalizador de gota a gota. Cada habitar es una insuficiencia de emblemas. Salustio González Rincones escribe, espontáneo surge el crepúsculo del silencio, con el furgor doméstico de traslúcido teclado amarillento. El astillado horizonte por las montañas ondea concreto, fortuitas medias tintas secas de en los ausales, como lágrimas fatales chispean estrellas margaritas. Viajero de desconsuelo, con hilachoso traje, quieto bajo el viento, que apenas late, en la noche con atroz mudez, igual de esqueleto. Sigue apuntando Eduardo Milán. El exilio en mí no significa crear una lengua del exilio para inscribir una palabra. Significa en todo caso la posibilidad de exiliarse de la lengua. En Salustio González Rincones va a existir un devenir residuo de la lengua, lo que Deleuze y Guateri llamaron un tratamiento menor de la lengua estándar, un devenir menor de la lengua mayor, lo cual no es más que el acceso espantado de la lengua mayor, enredeciéndola para hacer surgir en la voz del poema algo particular, una lengua dentro a partir de otra, quien eduliblemente termina deslumbrando, porque la desconocíamos. El ritmo desencajado del poema, su fluir desbordado e inaudito, la abundancia de neologismos y arcaísmos, no es más que un parricidio lingüístico de nuestros descubridores. Todo esto no son sino las líneas de fuga que impelen la lengua del poeta hacia su desterritorialización, contribuyendo en gran parte a disparar su devenir bastardo, desquirla, de residuo, una forma de estar en su posibilidad exiliada. Y para terminar, voy a leer algo de la hierba santa, un pequeño fragmento. Caído de cara al suelo junto al barranco, he visto al hombre blanco. Y una nota a este poema, que dice, Este poema es lo único que resta de una raza de indios gigantesca, que coexistían con la de los pigmeos ayomanes. Luchaban contra Bostín, el tigre, Morín, el zorro, Tub, la serpiente, por el amor, con ojo de águila, por el cantor, no supo vencer a Mosquén, el buitre. Lo más extraño de este poema es que no hay original, pues cuando lo transcribió Alselmo de Cuenca, al terminar de traducirlo, se acabó la raza que lo dictaba y se conjetura que podía llamarse caquetía o caquetiña. Debo confesar que la versión literal de Fraiser Bando se perdió también, escapada por la ventanilla de Goliat, que me llevó una vez a París, o a Niza, cuando tuve la humorada de ir a ver el carnaval en compañía de una inglesa llamada Dédri, blonda británica, pasó por mi vida enseñándome inglés y optimismo, cuando echó a volar el papel de Fraina Alselmo, reía como si estuviéramos en la tierra, hacía tanto contraste con el canto desolado del indio ante la muerte, que volando, ¿es acaso decirlo? me sugirió estos versos. Gracias. Buenas tardes, gracias por venir, de verdad que, a pesar de las circunstancias, me parece muy interesante tenerlos a todos ustedes en este encuentro. Bueno, el día de hoy traje un pequeño acercamiento que hice en torno al poema Episedio de José Antonio Ramos Sucre. En esta oportunidad quisiera empezar estas palabras con una pequeña anécdota personal. En el año 2015, la editorial donde yo trabajo, Vidanco Editor, tomó la decisión de publicar la obra completa del poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre. A partir de ese momento, se estableció una comunicación constante con quizás la mejor conocedora del trabajo de poeta, la profesora de Alba Rosa Hernández Bocio, quien por cierto es docente jubilado de la Universidad de Simón Bolívar. La profesora de Alba Rosa nos ofreció en ese momento toda la información necesaria para publicar los trabajos y las ediciones que habían salido hasta la fecha de Ramos Sucre, que incluye facímiles, revistas, artículos de prensa, cartas personales, entre otras cosas. Y además, nos facilitó material inédito del autor, gracias a las negociaciones que la profesora sostuvo con familiares y herederos. El resultado de esta investigación es lo que tengo en mis manos, la edición obra completa de José Antonio Ramos Sucre. Ahora bien, de varias conversaciones que en ese momento sostuve con la profesora Hernández Bocio, destacó una que se convirtió en japonesa que traigo el día de hoy, el misterio alrededor de la obra titulada Epicedio, incluida en el pequeño poemario Trizas de papel del año 1923. Dos años después de la publicación de Trizas de papel en 1925, se incluyó Epicedio en una amplia antología de Ramos Sucre que lleva como nombre la Torre de Timón. Uno de los detalles que lamentaba la profesora Hernández a propósito de este texto era que durante sus indagaciones, que bueno, hay que decir son bastante amplias, no consiguió elementos suficientes que vincular al personaje mencionado en el texto, el capitán Antonio Lucena Borges, con la vida del poeta o en su defecto con algún elemento histórico que sirviera de referencia para entender los motivos de la creación de este texto, de este material. En principio consideramos que este poema se escribió como un pequeño encargo en ocasión de los oficios funerarios de este militar, sin embargo, bueno, la curiosidad pudo más que las suposiciones y por esa razón me tomé la molestia de realizar una pequeña búsqueda documental sobre el contexto del poema y sobre la participación de Ramos Sucre en la empresa de rendir tributo póstumo a esta persona. Y bueno, en este momento voy a presentar los hallazgos que encontramos de esta averiguación. Según el diccionario de poética y retórica de Eliana Bertram, el episodio es una composición poética destinada a rendir tributo a un fallecido. La misma profesora Alba Rosa Hernández nos ofrece, por cierto, en esta edición de Ramos Sucre una definición práctica de esta forma lírica. El episodio es una composición poética que en la antigüedad grecorromana se recitaba con acompañamiento de música delante del cadáver de una persona. La definición de la profesora Hernández resulta ilustrativa porque nos revela el escenario del poema. Con episodio tenemos entonces a una voz poética que rinde tributo a un difunto y tenemos a una congregación de personas cercanas que se unen al proceso de conturbación y duelo. El texto de Ramos Sucres en efecto inicia con la mención a soldados que están presentes en el evento como parte de los ritos funerarios del capitán. A esta referencia se suma además el reconocimiento que la voz poética hace a los integrantes del cuerpo militar quienes asisten al acto como manifestación de solidaridad y respeto. Voy a citar un poco el poema. Es difícil que en ocasión alguna se manifieste de modo tan elocuente la solidaridad que trae consigo el servicio de las armas como ahora cuando la desaparición del capitán Lucena Borges hable un claro considerable en nuestras filas. Estas primeras palabras del texto nos dan una señal sobre la importancia de la ocasión que ataña a los convocados y sobre el protagonista del evento el capitán Lucena Borges. En las primeras páginas del segundo párrafo Ramos Sucres realiza una descripción sobre las cualidades del difunto. Cito el poema Insistiré sobre su bondad recordando sus cualidades de hijo y de hermano amantísimo por ello un buen ciudadano buen amigo y buen soldado. De esta descripción resaltan aquellas cosas que el texto omite. El poema refiere a un hermano y a un hijo pero no refiere a un esposo o a un padre. Esta pequeña información nos da una idea sobre la madurez del infortunado. Lucena al momento de su muerte era lo suficientemente preparado para ser capitán pero no era cabeza de familia. Más adelante en los párrafos que siguen esta descripción la voz poética reitera en la juventud del capitán. Se fue de nuestro lado joven pero con la fortuna de haber cumplido antes de los 30 años aquel voto romano de su adolescencia el de consagrar su vida a grandes hechos. Entonces a partir de estos datos tenemos una imagen breve pero concisa de quien fue el capitán Antonio Lucena Borges. El poema sin embargo disculpen que bien, el poema sin embargo no suministra suficiente información sobre el por qué se realiza este acto con esta solemnidad como tampoco aparece información dentro del poema sobre los probables vínculos que tenía el poeta con el capitán Lucena. A esta serie de incógnitas agrega el hecho registrado por la profesora Alvaro Rosa Hernández a propósito de la persona que realizó en voz alta la lectura de este episodio el bachiller Miguel Ruiz Díaz. Como comenté al principio de esta ponencia una de las hipótesis que se dieron a raíz de la lectura de Episedio era que su creación fue un encargo asignado al poeta. De ser esto cierto el asunto de las conexiones sobre el capitán el bachiller Miguel Ruiz Díaz y Ramos Sucre no fuese un evento trascendente porque sería producto de las circunstancias. Tampoco fuese importante el hecho de que cada vez que se realizan antologías de la obra este poema forma parte de la selección hecha por los editores y debemos acotar además que el mismo autor lo incluyó dos veces en la compilación de sus trabajos. Ahora bien una de las cosas que no debemos descuidar cuando analizamos la obra de Ramos Sucre es el hecho de que ninguna de las menciones que emergen en su obra poética responden al capricho o a la inspiración aleatoria. Si en algo coinciden los críticos y estudiosos de la poesía de este escritor podemos mencionar por ejemplo a Tomás Eloy Martínez a Guillermo Sucre y a Jesús Anos Hernández es que los textos de Ramos Sucre están cargados de elaborados significados y de referencias mitológicas complejas. Por otra parte aquellos que han dedicado sus investigaciones a la biografía de este poeta mencionarán además que aparte de ser un escritor único porque su estilo difiere de la estética dominante de la época Ramos Sucre también era un gran orador. A propósito de esto la profesora Alba Rosa escribe lo siguiente El crítico literario del Universal el poeta Gabriel Espinosa confiesa que en la redacción del diario antes de entregarlos oye interpretar a Ramos Sucre en voz alta sus poemas con tanta originalidad en la entonación y en la acentuación voluntariosa y en la comicidad que esto ha hecho sostener a alguno la superioridad del Ramos Sucre oral sobre el Ramos Sucre es escrito leyéndolo se oye su voz recuerda con nostalgia Enrique Bernardo Núñez hay que decir sin embargo que Ramos Sucre leía sus poemas a sus amigos o antes de entregarlo a los periódicos para hacerlos pasar por la prueba decisiva y primordial de la voz humana recordando a los aedas o a los bardos los primitivos cantores griegos y los celtas las referencias sobre el Ramos Sucre orador parecen ser sostenidas e irrefutables y sin embargo la lectura de episodios fue realizada por el bachiller Miguel Ruiz Díaz a partir de las declaraciones realizadas por los escritores que coincidieron en tiempo y en espacio con el poeta pareciera que el único que tenía la capacidad retórica para leer en voz alta los poemas de Ramos Sucre era el mismo Ramos Sucre pero el poema episodio fue leído en esta oportunidad singular por otra persona este detalle despliega un abanico de interrogantes y nos obliga a averiguar sobre la presencia de este personaje en la escena el bachiller Ruiz Díaz y su importancia dentro del contexto una de las primeras aseveraciones que se realizaron en torno al bachiller lo señalaban como un soldado adscrito a la Academia Militar de Venezuela esto pudo reforzarse con el hecho de que los ritos fúnebres del capitán se llevaron a cabo precisamente en esta institución esto explica la referencia que aparece en el texto sobre el llamado cuartel civilizado donde los miembros del cuerpo gendame se reúnen en la ocasión los últimos registros del bachiller encontrados sin embargo revelan que el Ruiz Díaz no fue miembro de la institución militar sino que fue un estudiante civil procedente de la escuela de medicina de la universidad central de Venezuela el doctor Angulo Arrisa lo retrata como un estudiante de sexto grado de carrera y debemos acotar que el gómezismo no lo recuerda con cariño en la biografía que el instituto pedagógico de Caracas realiza el profesor Felipe Guevara mencionan al bachiller Miguel Ruiz Díaz como uno de los estudiantes que participó en las revueltas estudiantiles contra el gómezismo del año 1912 el 15 de septiembre de ese mismo año 1912 el acto de apertura de cursos se produjeron actos irrespetuosos cuando hablaba el rector hubo silbidos y posteriormente al acto hubo un intercambio violento de palabras entre quienes hacían de dirigentes estudiantiles el rector identificaba como responsables a los estudiantes Miguel Ruiz Díaz y Jesús Vázquez Calzadilla que finalmente fueron expulsados y detenidos por el gobierno los demás estudiantes protestaron se hicieron solidarios con los sancionados y pidieron la renuncia del rector los testigos de esta revuelta además recuerdan que a raíz de las expulsiones de estos bachilleres la universidad se sumergió en una serie de huelgas estudiantiles que fueron el detonante para que el general Juan Vicente Gómez declarara su clausura nuevamente el testimonio del doctor Angulo Riz resulta bastante valioso para el mes de diciembre del mismo año es fama que el presidente de la república general Juan Vicente Gómez exclamó pues los estudiantes no quieren la universidad vamos a cerrarla y así la universidad quedó cerrada y adivino entonces lo que pudiéramos llamar la diáspora estudiantil y cada quien tomó un rumbo diferente muchos no volvieron a las aulas pues dedicaron su talento a otras actividades Ramón Hurtado se consagró por entero a las letras Jorge Luciani se dedicó al periodismo a las investigaciones históricas Andrés Eloy de la Rosa y Diego Córdoba con relevantes éxitos a la literatura y a la diplomacia hasta galería de personajes ilustres de la primera década del siglo XX debemos mencionar al poeta José Antonio Ramos Sucre quien para ese momento era estudiante de Derecho de esta casa de estudios es probable entonces que el poeta cumanés tuvo contacto y trato con los personajes integrantes de la comunidad estudiantil de 1912 y una de las razones por las cuales ya no resulta una circunstancia aleatoria el hecho de que el orador de orden del entierro del capitán Antonio Lucena Borges haya sido el bachiller Ruiz Díaz sin embargo como habrán notado es curioso que un estudiante antigo mesista protagonista desde una de las revueltas estudiantiles del principio del siglo XX contra la dictadura sea quien le dé la voz al poema Episedio en un acto oficial avalado y financiado por el mismo general Gómez como he escrito en anterior oportunidad los vínculos no son casuales y para demostrar esto debemos profundizar en la vida y muerte del capitán Lucena los registros consultados tanto del ministerio de marina y guerra como los archivos históricos de Miraflores indican que Antonio Lucena Borges fue un oficial perteneciente a la escuela de aplicación militar y que ostentó el cargo de capitán de caballería formar parte de la escuela militar en 1911 no era cualquier cosa puesto que hay que considerar el contexto histórico de Venezuela y su situación política la llegada de Juan Vicente al poder supuso un cambio drástico en el orden institucional del país el general realizó mucho énfasis en la creación de los primeros institutos de formación de gendarmes según el historiador de Olimael Rodríguez Vázquez la reforma militar instaurada por Gómez conllevó a la creación del instituto que se encargaría en lo sucesivo de la formación profesional de los nuevos contingentes que conformarían a los grupos oficiales del ejército venezolano la academia militar de Venezuela formar parte de la academia militar de Venezuela era un privilegio que no era accesible ni siquiera a las élites cercanas a Juan Vicente Gómez la naturaleza autónoma de los institutos y el riguroso proceso de admisión de futuros cadetes convertía en la academia en un instituto con una exigencia académica elevada al respecto Rodríguez señala lo siguiente ni los candidatos del general Juan Vicente estaban exceptuados del proceso de admisión y sin rendir exámenes sencillamente no podían ingresar al instituto la información expuesta nos invita a suponer entonces que el capitán Antonio Lucena Borges no era un miembro más de la élite de militares académicamente formados en Venezuela el capitán Lucena fue uno de los primeros cadetes en graduarse del instituto y además se convirtió en uno de sus primeros instructores los documentos oficiales del ministerio de marina y guerra indican que el capitán fue docente en la materia de redacción militar de esta escuela de formación las mismas fuentes señalan también que el capitán Lucena Borges fue seleccionado en 1912 para una misión de intercambio de oficiales venezolanos en Lima Perú que tenía como objetivo preparar el cuerpo militar de los países americanos y fortalecer las diplomacias en las naciones por otra parte también en estos comunicados aparece un texto en una comunicación escrita entre el director de guerra Carlos Jiménez Rebolledo y el ministro donde explica las razones por las que el ministerio de marina y guerra ok de una comunicación escrita donde refieren al mención en el fallecimiento del capitán de mención los motivos la causa de defunción del capitán y las razones por las cuales el ministerio debía asumir los cargos del funeral los costos del funeral voy a citar la cita textual los servicios prestados al ejército en el arma de caballería por el ciudadano capitán Lucena Borges fallecidos últimamente en Caracas el hecho de haber sido el jefe de la misión de estudiantes venezolanos que fueron al Perú así como otras razones de carácter personal que lo hacían distinguir del ciudadano me han hecho entender de manera excepcional la desgracia acontecida con el fallecimiento del expresado capitán Lucena Borges así que ruego usted encarecidamente que el ministerio de marina y guerra se sirva a valor de los gastos de entierro ocasionados por un motivo del fallecimiento tanto las comunicaciones internas del ministerio de marina como el poema episodio de Ramos Zucker refieren la muerte del capitán como una tragedia como un evento inesperado la forma como está escrito el texto y el desconocimiento inicial que cada lector experimenta cuando se encuentra con el nombre del capitán da a entender que estamos frente a un texto elegíaco que apela o aprovecha las circunstancias para explorar los recursos retóricos y en efecto al comienzo de esta investigación creíamos que un accidente o una enfermedad había arrebatado la vida de este personaje y esto explicaría entre otros detalles la analogía hecha por el poeta con la muerte del proceso José Antonio Azuátegui sin embargo los oficios pertenecientes al ministerio y las actas de corte federal y de casación del año 1919 revelan que el capitán en realidad fue víctima de homicidio el infortunado evento sucedió en Caracas en septiembre de 2016 y por este delito fueron procesados los hermanos Pedro y Francisco Cartaya Alonso a quienes se les aplicó condena a 17 años de cárcel años posteriores a este juicio la corte federal cesó el proceso debido a que los asesinos murieron dentro del penal de esta manera trágica culmina entonces la narrativa detrás de la muerte del capitán Lucena Borges y el cuyo funeral es la imagen plasmada en el poema Episedio el descubrimiento de la causa de defunción del capitán Lucena Borges podría generar nuevas interpretaciones al poema de Ramos Sucre y le devuelve a su protagonista una identidad y una historia la relación que sostuvo el capitán con el poeta podría explicarse con la coincidencia histórica para el año 1916 se supone que Antonio Ramos Sucre ejercía de docente de inglés en la academia militar de Venezuela el capitán en ese momento era el encargado de la cátedra de redacción ambos personajes a pesar de que provenían de espacios de formación diferente el primero militar y el segundo civil compartieron tiempo y espacio dentro del lugar de austeridad y recogimiento de la academia todo parece indicar que el poeta Ramos Sucre fue el eje y el centro entre el capitán Lucena Borges y el bachiller antigomecista Miguel Ruiz Díaz el elemento común en la redacción entre estos tres hombres parece ser el trato y la amistad que sostuvo el poeta Cúmenas con ambos personajes la triangulación entre los personajes de la obra de Epicedio sin embargo no está del todo completa puesto que el vínculo entre el estudiante universitario y el gendarme aún parece débil sin embargo los documentos encontrados una vez más sugieran que el bachiller Ruiz y el capitán tenían una historia en común antes de los eventos del Epicedio y de esta voy a señalar a continuación la relación entre el capitán Antonio Lucena Borges y el bachiller Miguel Ruiz Díaz nos lleva al año 1912 como comentamos previamente el capitán Lucena fue uno de los oficiales asignados a Lima, Perú como parte de la misión de Inkenkabian de entre cadetes iberoamericanos por esa fecha la capital peruana fue escenario de un evento que agrupó a estudiantes universitarios provenientes de distintos países hispanos que tuvo como nombre el tercer congreso internacional de estudiantes americanos según el boletín oficial del congreso los estudiantes que integraron la agrupación fueron Juan Montes Guillermo Machado Roberto Alamo Ibarra Rafael Herrera Figueredo y Miguel Ruiz Díaz como detalle curioso debemos señalar que los congresos internacionales de estudiantes americanos marcaron un importante antecedente en las reformas universitarias que se dieron en Córdoba Argentina en 1918 porque generaron los espacios discursivos necesarios para plantearse temas como la autonomía universitaria la participación política de los estudiantes en sus respectivos escenarios nacionales y las universidades como forjadores de líderes los estudiantes venezolanos que participaron en el tercer congreso internacional pertenecían a diferentes tipos de carreras pero tenían como elemento común la disposición de ampliar sus conocimientos políticos en este sentido no resulta sorpresa que el bachiller Ruiz Díaz haya sido el protagonista de las revueltas de estudiantides contra el gumesismo en la universidad central de Venezuela de hecho el profesor Leonardo Carvajar historiador señaló esto al comentar que las condiciones estaban dadas para que el bachiller Miguel Ruiz Díaz es representante por sus compañeros del tercer congreso internacional de estudiantes universitarios haya sido la persona que hablase en nombre de todos los estudiantes contra el rector Guevara Rojas la estadía del bachiller Miguel Ruiz Díaz en Perú no solamente se debió a este congreso universitarios entre los documentos que aparecieron durante esta breve investigación se encuentran diversos comunicados internos entre los ministerios de relación interior y el ejecutivo nacional que señalan al bachiller como uno de los becados del programa José María Vargas que dio beca de estudios para el extranjero específicamente Perú a estudiantes de medicina entre los años 1908 y 1912 año en que General Gómez decretó el cierre de la universidad por razones mencionadas una vez más las coincidencias históricas dan cuenta de las hipótesis de que el capitán Lucena Borges y el estudiante de medicina Miguel Ruiz no solo se conocieron y trataron durante su permanencia en Lima sino que compartieron experiencias únicas que cierran capítulo de forma trágica con los eventos del poema episodio si seguimos la lógica de esta hipótesis resulta poderosa la manera como el poema Ramos Sucre concluye el texto porque si bien es el poeta quien elabora el material Miguel Ruiz Díaz es la voz que lo lee frente al cuerpo inerto del capitán y razones sobran para que haya sido así leo el poema y este dolor de tu vida frustrada oh compañero es el motivo más fuerte que nos congrega todos en el culto de tu memoria y en el lamento de tu fin desdichado finalmente el poema episodio es un texto que encierra un pacto no escrito ni narrado entre tres personajes José Antonio Ramos Sucre el capitán Antonio Lucena Borges y el pachiller Miguel Ruiz Díaz episodio es uno de los pocos textos que el poeta cumanés que señala aspectos de su vida privada los datos personales no son explícitos en el poema pero esta investigación da cuenta de la existencia de elementos biográficos inéditos detrás del pacto de episodio se adeberan aspectos de la vida de cada uno de los integrantes en el caso de la producción del poema se descubre que la fecha probable de creación es el mes de septiembre del año 1916 es decir siete años antes de aparecer como parte del primer poemario del poema trizas de papel del año 1923 este hecho convierte el escrito como una de las primeras creaciones de Ramos Sucre la creación del texto además revela que para el año 1916 Ramos Sucre daba clases en la academia militar de Venezuela es decir tres años antes de lo que sugerían los críticos de la vida del poeta quienes tomaban como referencia un incidente sucedido en 1919 donde el poeta fue apresado temporalmente por comentarios irónicos contra el general Gómez respecto al bachille Miguel Ruiz Díaz y el capitán Antonio Lucena Borges se descubre que a pesar de las diferencias políticas de las circunstancias álgidas y tensas que se vivieron durante los primeros años del gómezismo las coincidencias históricas se prestaron para que existiera un vínculo que estaba muy por encima de los principios partidistas que cada uno de estos personajes militaban el poema Epicedio finalmente deja de ser un himno de la tragedia de un hombre desdichado o destinado como dice el poeta a grandes hechos y se convierte un himno a la vida y a la amistad que vincula a tres hombres que efectivamente hicieron grandes cosas en sus respectivas áreas y que nos deja además un bello legado de reconocimiento entre seres humanos sumergidos en el oscurantismo de Venezuela de la primera década del siglo XX gracias bueno buenas tardes gracias por la invitación por este evento tan interesante este espacio para la literatura para las ideas y bueno en mi caso me toca conversar sobre un poeta venezolano que para mí siempre ha sido muy especial siempre he tenido mucha afinidad con su pensamiento y que desde hace un tiempo bueno vengo haciendo una investigación sobre el trabajo de él y el vínculo con Julián del Casal y Artur Schopenhauer bueno en este caso voy a limitarme básicamente al trabajo de Luis Enrique Mármol y Schopenhauer desde el punto de vista del pesimismo lo titulé el pesimismo Luis Enrique Mármol un ovillo que conduce al laberinto de Artur Schopenhauer comenzaré dando una breve noción de quién es Luis Enrique Mármol muy breve para entonces entrar un poco en la relación con este filósofo la generación del 18 es el nombre que se le dio a un grupo de poetas venezolanos de comienzos del siglo XX se les agrupa como generación sobre todo porque rompieron con la retórica del modernismo en la poesía venezolana son considerados como un tipo de pre-vanguardia vale resaltar que esta generación no es considerada un movimiento poético formal ya que no posee ningún movimiento que los identifique ningún manifiesto puede ser visto como un grupo heterogéneo donde muchos de sus miembros se consideraban románticos posmodernistas surrealistas parnasianos o simbolistas también se caracterizó por su rechazo a la dictadura gómezista y su negativa al positivismo sistema de pensamiento al cual estaban afiliados muchos intelectuales de la época Luis Enrique Mármol perteneció a esta generación en donde compartió con reverentes compañeros como Fernando Paz Castillo Antonio Array Enrique Bernardo Núñez Ramón Díaz Sánchez Andrés Eloy Blanco y Jacinto Fombón Apachano nuestro escritor nació en la Caraca de los Techos Rojos en la parroquia Santa Rosalía el 21 de agosto de 1897 bueno un leo el mismo día que nací yo casualmente no sé si por ahí viene alguna afinidad ya en las postrimerías del siglo XIX hijo único del médico y poeta Luis Mármol y de Doña Rosa Améla Infante de Mármol cursó su educación primaria y secundaria en el colegio de los padres franceses de Caracas y se graduó de bachiller en filosofía el 27 de septiembre de 1912 cuatro días después para sofocar las protestas estudiantiles que culminaron con la huelga decretada por la Asociación General de Estudiantes el gobierno dictatural de Juan Vicente Gómez clausuró la Universidad Central de Venezuela suceso que se extendió hasta el 7 de julio de 1922 bueno algo que ya nuestra compañera aquí ahondó sobre este tema también interesante para esta época mientras la Universidad Central permanece cerrada Mármol se desempeña en diversas actividades relacionadas con el mundo de las letras así llegó a ser redactor del Universal y colabora en diferentes diarios y revistas de Caracas en el Semanario Cultura el Nuevo Diario dirigido por Gilford Tull y Vallenilla Lanz en el Heraldo el Sol el Día de Actualidades y Perfiles entre otros de la misma manera va a colaborar junto a los nombres más relevantes la generación del 18 en la semana en la revista semanal Fígaro en la revista Élite y como jefe de reacción del magazine semanal ilustrado Flirt dirigido por el poeta Ángel Miguel Queremel firmó su escrito con varios seudónimos Renato Molina Caraqueño con K y K Luis Valenzuela Cómodo Comodian Gregorio Iturriza Elfán Merbre Cándido Pérez y con sus iniciales L.E.M. o sea Luis Enrique Mármol Hacia el año 1915 cuando ya contaba 18 años de edad publicó una página de poemas en el nuevo diario no eran los primeros que mostraba al público ya que desde los 15 años ya había hecho algunas publicaciones pero si los primeros que anunciaban ya el futuro y un hondo pesimismo y a la vez y una enorme madurez se perfilaba un joven que podía ver el mundo de manera profunda como si fuera un hombre de edad avanzada uno de aquellos poemas se titulaba Nuestro Señor Tedio un término que le acompañaría por el resto de su carrera como escritor al respecto comenta Paz Castillo el Tedio lo sigue como la sombra el caminante se esconde a sus pies en ciertas ocasiones cuando se aumenta la luz que orienta su caminar angustiado pero no desaparece diversos planteamientos sobre el hastío han sido realizados por muchos pensadores tanto en el mundo de la filosofía como de la literatura Pascal Rousseau Kahn Kierkegaard Heidegger Benjamín Adorno por mencionar algunos filósofos y en el mundo de la literatura se puede citar a Goethe a Flovar a Stendhal Tomás Mann Beckett Dostoyevsky Chekhov Baudelaire Leopardi Prost Bayron Eliop Ibsen Valery Antonio Machado y Pessoa Al respecto del hastío aclara Schopenhauer El aburrimiento no es un mal despreciable él es quien hace que los hombres que se aman tan poco entre sí se busquen sin embargo unos a otros tan locamente es la fuente del instinto social el Estado lo considera como una calamidad pública y por prudencia toma medidas para combatirlo vigilando que todo el mundo tenga un trabajo obligatorio asimismo el filósofo noruego Lars Benson en su libro filosofía del tedio comenta sobre este tema el ser humano tiene necesidades que determinan bien la naturaleza bien la sociedad bien la fuerza de la imaginación cuando los objetivos no se ven cumplidos nos vemos abocados al sufrimiento cuando los alcanzamos obtenemos el tedio como resultado en 1924 Mármol publica sus famosos pastiches criollos un folleto de 54 páginas con el estilo chuspeante irónico lúdico y humorístico tal vez contrapuesto al de sus otros poemas donde muestra una cara distinta de su obra poética según expresa Emilio Cole en la carta del prólogo del mencionado libro es la mejor crítica que tenemos de nuestro tiempo Mármol pasa aquí revista los registros estilísticos y temáticos de sus contemporáneos para ofrecer al público lector una serie de recreaciones o pastiches que a la vez servía de pretexto para mostrar su genio agudeza y versatilidad en el mundo de las letras va a hacer alarde aquí de su capacidad para emular distintos universos literarios basados en la riqueza estilística y lírica de estos escritores el poemario La locura del otro se publica post-mortem este libro se puede observar un manifiesto de su vida una visión introspectiva y hasta un halo premonitorio sobre su prematura muerte recordemos bueno que Mármol apenas muere a los 29 años igual que Julián del Casal por cierto una visión introspectiva y hasta un ajá en una poesía con tilde trascendente donde la finitud de la existencia y la inevitable partida pueden producir un profundo hastío ante el vacío y la rutina de la vida cotidiana es un sentirse extranjero en un mundo ligero que poco extiende la sensibilidad y la profundidad y que poco entiende la sensibilidad y la profundidad con que un poeta puede vivir su proceso existencial literario el poema El extranjero se expresa de esta manera Gulliver contemplaba como a sus pies hervía en torpe ansia sordida la ciudad trepidante odio injusticias crímenes y Gulliver se sentió orgulloso de ser gigante Gulliver tomó asiento en la piedra rugosa que los lilliputienses llamaban la montaña a sus pies descansaba la ciudad bulliciosa de Lilliput romántica luminosa y extraña abriense en la sombra trémulas luces de oro luz en el palacio en la cabaña la claridad Luis Enrique Mármol se encuentra en sus poemas con la otredad con aquel otro que vive en sus entrañas es como ver su mundo interior a través de una pequeña ventana que va a mostrarle sus sombras en el buen sentido yunguiano a veces ese otro funge como juez como amigo confidente como conciencia de ser y juntos recolectan sueños divagan reflexionan padecen y cuestionan el sentido de la existencia aunque no hay aunque no haya encontrado ninguna evidencia bibliográfica que indique que Mármol estudió directamente a Schopenhauer sus escritos se encuentran marcados por su rúbrica los temas que trata con mayor énfasis como son la muerte el dolor el deseo el hastío y la desilusión son indicios de la influencia de la filosofía Schopenhaueriana en su obra recordemos que nuestro escritor se gradúa de bachiller en filosofía y es muy posible que en algún momento se haya encontrado con este pensador también pudo haberse topado con escritores que estaban influenciados por dicho filósofo como es el caso del poeta cubano Julián del Casal quien para la época tenía mucho renombre o de pronto pudo haber caminado los derroteros de Giacomo Leopardi un poeta pesimista que la enfermedad lo llevó a comprender en carne propia la fragilidad de la vida y la relación entre el hastío el dolor y el deseo un paralelismo total con el filósofo de Danzig el filósofo de Danzig de Schopenhauer en la presente ponencia trataré de mostrar el vínculo existente entre el pensamiento pesimista de Luis Enrique Mármol y el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1919 Mármol escribe Canto al desencanto un poema donde se puede percibir el dolor el deseo el hastío y la desilusión en el poeta una marca ineludible de Schopenhauer ah tiempo que hizo presa de milo ineludible otro hora fuera mi alma recia fecundidad impulso y vibración creadora hoy un terrible tedio un marasmo estéril suspéndase invencible sobre mi vida absurda gris sin finalidad con mi sed de improviso presentí el mundo exiguo palpita en mi ser todo el vigor antiguo dije honrará mis sienes olímpica guirnalda si me es hostil la vida la domaré violento mi alma fue un haz de impulsos de combatir y siento desde entonces el dolor de una herida en la espalda vulgares contratiempos obstáculos pigmeos mil dolores triviales mil mezquinos deseos indolencia fastidio vicia impureza oscuros buitres devoran mis sueños prometeos de entrañas palpitantes de milagros futuros cabilante fulgor de mis tinieblas brota noble palidez sobre el cual estrella remota sonda sonda de luz que indaga la hondura del abismo así es como me siento entre la sombra ignota tu trémula presencia oh girón de idealismo que ondeas triste sobre mi entusiasmo en derrota en la columna del pensamiento filosófico de Schopenhauer explica que la vida oscila en un movimiento pendular entre el dolor y el hastío con cada deseo satisfecho brota la figura del tedio y entonces emerge un nuevo deseo pero si este no es saciado viene el inevitable sufrimiento en este ciclo interminable se sumergen las personas de este mundo y forman hacia una especie de círculo vicioso del cual es muy difícil escapar para Schopenhauer solamente hay tres posibles maneras de salir la primera es a través de la muerte pero esto es un acto ficticio ya que con esta decisión el suicida lo que quiere es escapar del sufrimiento que le produce esta vida pero no de la voluntad y su deseo insaciable que es la causa originaria de dicho dolor por tal motivo la naturaleza simplemente continuará colocando otros individuos en el puesto de este para continuar su tarea la segunda forma de escapar es a través de la contemplación de la obra de arte como acto desinteresado y en especial de la música pero este acto es temporal ya que solamente distrae por un instante y luego se vuelve a caer en el mismo estado la tercera forma de romper con esta ilusión es mediante el trabajo que lleva a cabo la seta o místico que logra penetrar en las profundidades de su mente y despertar del sueño que produce este mundo ilusorio en sí aniquilar a la voluntad de vivir y lograr así la disolución del falso yo en el año 1923 nuestro poeta redacta el poema canto de exaltación donde manifiestan nuevamente estos conceptos hombre risueño triste o sereno triunfante o desilusionado eres mi semejante tú que sufres profunda pena quizá creíste que tu pena es la pena más intensa que existe tú a quien extraño júbilo maravilloso exalta pensaste que tu dicha es la dicha más alta tú lleno de premiosas inquietudes que vas en línea recta ignoras que nunca llegarás tú que en reposo sueñas y sueñas noche y día juzgaste que eras dueño pero un dueño de la sabiduría triunfador imperioso soberbio de desdenes en donde está la realidad de lo que tienes vencido al que la vida fue terrible madrasta piensas estar inmóvil y la vida te arrastra no lo estoy tocando en esta ponencia pero aquí podemos detectar lo que es el sueño el sueño es un trabajo en Schopenhauer también muy importante trabaja mucho desde calderón de la barca lo que es el trabajo del sueño y lo que es esa esa mezcla entre el estar supuestamente dormidos o despiertos esa diferencia la trabaja mucho él también otra otro indicio más de este trabajo a ratos estoy triste siniestramente triste un halo gris las formas y las ideas viste un cansancio impreciso me invade sordo y blando es el dolor de todo lo que vamos dejando el hastío de lo que vamos poseyendo la nostalgia de cuando se ha ido destruyendo el anhelo obsediante de lo que no alcanzamos nunca el remordimiento de que desdeñamos los ojos de una bella mujer desconocida que nunca más encontraremos en la vida el ocaso que sobre la ciudad apiñada nos inviste de una gracia dulce y desesperada en el año 1920 Mármol publica el poema es el siglo donde va a realizar una crítica frente al crecimiento acelerado de la sociedad que venía acompañado del deterioro social y moral que presagiaba el siglo XX en estos versos se va a apoyar en Milton y su poema paraíso perdido para referirse a los vientos malignos que se avecinan desde luego ya había visto la malignidad en la primera guerra mundial y aunque no llegó a ver la segunda entendió que en el fondo estas confrontaciones mundiales de hombres contra hombres no son más que el producto de la manifestación de sus bajos instintos el egoísmo la ambición y la sed de poder detrás de los cuales se esconden el deseo el hastío el dolor y la desilusión como bien lo dijo Hobbes homo hominilupus el hombre es el lobo para el hombre y en su poema Mármol señaló en el siglo doliente y sórdido de los grandes proyectos tardíos es la edad de los remordimientos el imperio del quien lo hubiera sabido mucho vigor estéril mucho esfuerzo frustrado son el solo legado de pretéritos siglos que muchos de nosotros ya cansados vayamos irremediablemente hacia el hastío que nos queda de la belleza de la fuerza de la verdad que nos queda Dios mío vida Milton certero que incubas en tus sombras el dolor del paraíso perdido todo compira contra los hombres el deseo lo imposible la desigualdad el desequilibrio la amargura lo frustrado y lo logrado ese impasible heraldo del fastidio nuevamente el tedio otro tema fundamental que va a ser reiterativo en la obra de nuestro escritor en la muerte es el tema de la muerte que para Schopenhauer es el auténtico genio inspirador el musagueta de la filosofía de vivir y aclara Hernán Caro existe horror a la muerte porque la esencia del hombre es la voluntad de vivir el deseo de no cesar o como diría un amuno el ansia de inmortalidad en el año 1919 escribe mármol el poema todos iban un escrito donde va a reflexionar sobre la muerte y el impacto que produce en el enlutado en el que cruza por la etapa del duelo a diferencia de los que viven distraídos en la carrera cotidiana de la vida todos iban desorientados perseguían en un objetivo próximo unos iban a sus trabajos otros al trabajo de los otros los ojos errantes y vagos hacia la mancha de los pinos cruzó indolente un enlutado ¿a dónde vas? no sé me dijo todos iban desorientados y el enlutado hacia sí mismo la búsqueda del sí mismo ante la confrontación de la muerte en el mismo año escribe mármol el poeta el poema iluso ayer otro escrito cargado de sufrimiento hastío dolor desilusión y culmina refiriéndose a la muerte iluso ayer yo dije de la vida y su encanto la vida ayer engaño hoy penoso de ver ya no me queda nada y por lo tanto no tengo nada que temer vida dame la estúpida serenidad de un santo vuélveme a mis locas inquietudes de ayer y la verdad glotona de sueños insaciables pobre espíritu injuto pobre carne maleable alucinada de amor y de luz encontrarás el tedio en todo lo invariable el dolor del anhelo en lo inestable y hasta después de muerto soportarás tu cruz Arthur Schopenhauer define a la muerte como una especie de sueño profundo en el que desaparece la percepción individual y todo lo demás despierta lo cito la muerte es un sueño en el cual queda olvidada la individualidad todo lo demás despierta o por mejor decir permanece en vigilia pero esta inquietud este saber que la inevitable partida acompañará al individuo durante toda su vida es algo intrínseco de la conciencia humana un detonante inspirador que ha manifestado también dentro del mundo de la literatura se ha manifestado en el cuento la novela la poesía y ha servido de receptáculo al torrencial expresivo que genera la muerte tanto por su aceptación o rechazo escritores como Víctor Hugo ya como Leopardi William Shakespeare George Fitzgerald Emily Bronte Vicente Gervasi Andrés Eloy Blanco Horacio Quiroga Mario Benedetti Octavio Paz y Gabriel García Márquez han tenido una influencia significativa en esta temática también es importante resaltar que el romanticismo fue muy influenciado por este tema un movimiento cultural en el que se sostuvo el primado de la intuición y el sentimiento sobre la razón lo imprevisible sobre lo previsible lo multiforme ante el uniforme lo oculto ante lo presente lo sublime más que lo bello lo aristocrático más que lo burgués lo colectivo ante lo individual lo interno más que lo externo y lo dramático más que lo apacible Luis Enrique Mármol falleció en Valencia el 17 de septiembre de 1926 a la corta edad de 29 años meses antes había sufrido un accidente automovilístico del cual nunca se recuperó 20 años después de su muerte sus restos fueron traídos desde Valencia al cementerio general del sur donde reposan hoy y vale decir que cuando sacaron el cuerpo estaba intacto estaba totalmente igual como cuando lo enterraron Antonio Arraiz en unas palabras de duelo ante la muerte de Luis Enrique Mármol comentó amó como alucinando las cosas espléndidas el triunfo el heroísmo y la belleza no tuvo tiempo de desilusionarse fue puro y melancólico como una idea que no cuajó ya que los ojos no lloran haga el alma silencio a su memoria en esta ocasión voy a disentir de las palabras de Antonio Arraiz y me permitiré decir que Luis Enrique Mármol si llegó a desilusionarse y mucho esto fue algo que mostró con maestría en sus poemas una poesía sincera que emerge de lo más profundo del alma una vez escribí que la poesía es el canal que utiliza el poeta para poder expresar lo concebido por el espíritu en otras palabras expresión interna y para lograr este objetivo hay que excavar en nuestras entrañas para que aflore un nuevo mundo donde la imaginación y la realidad se conjuguen para darle forma al verso y a la prosa así es la poesía de Mármol es introspección prístina y transparente donde la desilusión el dolor y el hastío van a emerger de lo más profundo para manifestarse en contra de una vida dominada por los deseos vanos por una sociedad inmersa en la rutina y el adormecimiento que se aleja del sendero de una conciencia reflexiva que sea capaz de aportar un legado profundo al acervo cultural del hilo de la historia gracias mi ponencia con la que voy a cerrar este panel en el cual fui invitado se llama la generación del 28 y la consolidación del paradigma poético moderno en Venezuela anclada en el imaginario nacional como aquella élite cuya labor habría de instaurar una nueva de comprender y ejercer el poder en Venezuela la generación del 28 campea en nuestro imaginario básicamente como un movimiento de corte político pocos conocen que paralelamente a este evento existió una corte de escritores que sumó fuerzas para la materialización de una revista literaria titulada Válvula la cual habría de sintetizar una serie de valores desde el punto de vista estético casi inédita en el país el foco de mi intervención esta tarde está dirigido a la vertiente literaria específicamente la poética aspiro a responder a una interrogante que en vista del momento en el que se hace demanda una exégesis con un enfoque contemporáneo dicha interrogante tiene que ver con conocer las razones por las cuales esta generación necesita ser visitada y recordada a pesar de haber existido hace 90 años en términos más sencillos ¿por qué volver a ella cuando tantas generaciones posteriores tantos grupos permanecen olvidados? se trataría simplemente de un formalismo institucional adicto a las efemérides contrario a lo que demanda la estructura de una intervención como esta comenzaré por el final propongo que la pertenencia de esta conmemoración radica en que la generación del 28 constituye nuestra primera expresión articulada de los valores modernos en el plano literario los cuales si bien tuvieron su inicio en América Latina con el impacto del modernismo acá se fueron gestando progresivamente desde mediados de 1910 hasta cristalizar con los grupos de vanguardia de la década de los 60 digo más en tanto suceso histórico el sistema de creencias que lo conformó está vivo y continúa nuestros días actualizándose de manera ininterrumpida para sustentar esto realizaré una breve exposición del pensamiento lírico decimonónico en aras de captar el proceso de continuidad y ruptura que se generó en el plano de las ideas artísticas también evitaré en la medida de lo posible el análisis exhaustivo de casos individuales para enfocarme en una interpretación mucho más colectiva que me permite exponer los aspectos estructurales que dieron forma a la expresión poética del periodo comienzo por decir que entiendo la experiencia moderna de las diversas vertientes constitutivas de lo comprendido bajo el término de literatura venezolana como la instauración de un paradigma vale decir como una serie de valores ideas y acciones orgánicamente relacionadas entre sí y generadores de una dinámica autónoma históricamente condicionada que al materializarse por primera vez en la sociedad luchó por adquirir el estado hegemónico que otro tenía en el mundo cuyo derrocamiento acabó por colocarlo en el centro de acción dentro de una esfera social determinada si tuviese que precisarlo de otra manera diría que puede entenderse esta modernidad como el cambio de una estructura mental que logra instalarse y reproducirse exitosamente en un tiempo específico para prolongarse hasta la contemporaneidad esto no es un juego de palabras en tanto sistema de pensamiento asumido por el hombre los paradigmas no pueden ser erradicados en su totalidad por lo que dentro de un orden intelectual dominante siempre habrá reductos antagónicos en su seno el hecho de vivir bajo una producción escrituraria marcada por los rasgos propios de la modernidad en la literatura no implica que su contraparte no siga viva por lo que en pleno siglo XXI no debe quedar la menor duda de que todos los escritores son contemporáneos más no todos son modernos en su expresión en el caso de la generación del 28 la cultura venezolana de su momento no solo cosechó su primer movimiento de vanguardia sino también la partida de nacimiento de un colectivo que expresó con claridad un patrón diferente con el cual concebir el acto creativo un programa de acción que habrá de coger cuerpo conforme pasen las décadas pero cuáles fueron los puntos irreconciliables que enfrentaron en esta década del 20 el gran elemento constitutivo del choque de paradigmas fue la concepción que una parte de la comunidad cultural tenía acerca de la tradición como un valor positivo en sí mismo versus el horror a ella manifiestamente declarado por los integrantes de la revista de ahí se derivará el resto de las características que veremos en pugna en tanto producción históricamente codificada y legitimada por las élites el arte tenía una manera limitada de expresarse en el mundo se trataba de un templo construido sobre las bases de la autoridad y el gusto monopolizado por lo que en su momento se asumió como los verdaderos referentes estéticos sus formas estaban jerarquizadas pero esta jerarquía no se asumía como la hechura arbitraria de ciertos grupos sociales sino como la correspondencia perfecta entre una materia que comunicaba una idea trascendente y una abstracción noble que le brindaba al creador los medios espirituales para alcanzarla en un plano concreto acá palabras como clásico donde tiene luz verde el acto imitativo y de coro aquella concordancia entre la materia que habría de tratarse y los recursos con los cuales debía servirse tenía cabida absoluta en las prácticas artísticas y explicaban a nuestros ojos la monotonía creativa de ciertos productos literarios hasta principios del siglo XX en todo caso lo dicho anteriormente se percibe en la mayoría de los artículos de prensa escritos una vez consolidada la independencia pero hay un fragmento al que le veo la capacidad de sintetizar lo que he venido exponiendo hasta ahora se trata del libro La literatura venezolana del siglo XIX de Gonzalo Picon Febres de 1906 en tanto primer crítico que realizó un análisis de largo aliento sobre esta manifestación artística desde sus orígenes hasta sus días sus juicios fueron expresados bajo un prisma conservador y con ello delataron la postura troncal de todo un sector ilustrado sus líneas sobre los atributos de la poesía es uno de los momentos más traslúcidos al respecto cito hacer poesía es crear hermosura peregrina y para crearla se necesita que el asunto sea elevado objetivo o subjetivo que se mantengan los dominios de la estética digno de los esplendores de la imaginación del entusiasmo del espíritu de la admiración del hombre y de las filigranas del arte ocuparse en ver su hiriente de las pasiones bajas de las miserias apestosas de las trivialidades y sandeces de la vida es prostituir el divino lenguaje de las musas para eso están ahí hechos como de molde el artículo de costumbres el cuento y la novela terminó la cita sus palabras dejan en claro los códigos culturales no sólo transmitidos por el pasado respeto a la solemnidad poética correspondencia entre materia y forma aceptación de la existencia de escalafones entre los discursos estéticos imitación de moldes creativos cuyos espacios de acción se encontraban estrictamente limitados sino también las coordenadas que habrían de seguir las generaciones del presente si no deseaban manchar algo tan distinguido porque de eso se trataba este arte de una cosa la sociedad del siglo XIX asumía la palabra poética como un discurso diferenciado un patrimonio sin autonomía detentado por un grupo social al cual le otorgaba majestad y poder simbólico entre otras razones porque era el único que se había hecho con ella y la dominaba eran en definitiva los portadores de un fuego prometeico bajo constante amenaza tanto por una legión de inexpertos como por un puñado de maliciosos los colaboradores de Válvula fueron los primeros en declararse abiertamente en contra de este tipo de mentalidad artística y tomar medidas concretas para liderar el viraje de hecho uno de los procedimientos de ataque contra el viejo orden fue una gran adquisición estética que se convertirá en moneda corriente en nuestras creaciones posteriores hablo de la exclusión deliberada de lo retórico en el acto de crear para el paradigma premoderno aquello resultaba un acto iconoclasta porque la lírica era indivisible de la noción clásica de estilo la cual era fundamentalmente normativa por lo cual se debía tratar de determinada manera ciertos tópicos si no se quería correr el riesgo de no hacer lo que se tenía que hacer en otras palabras no había otro horizonte posible para enunciar lo poético su deslinde devenía en ruido blanco para la comunidad cultural la existencia de fórmulas métricas en conjunción con la presencia de ciertos géneros poéticos mayores y menores la octava real la copla el cuarteto la épica la elegía el soneto el epigrama etcétera establecía reglas con las cuales el poeta podía crear arte así en la escanción de los versos y el empleo de ciertas licencias había algo más que un afán por complicar el acto de escritura era la esencia misma de ese oficio de las musas lo que estaba en juego la consecución de este objetivo alcanzó buen término gracias a la reformulación de los rasgos formales concomitantes a la experiencia poética culturalmente hegemónica los cuales habían sido tomados en calidad de herencia naturalizada desde la colonia la primera vía implicó la implementación de la construcción del poema sobre la base del verso despojado de medidas silábicas conocido popularmente como el verso libre si bien este tiene antecedentes desde 1922 ahora en la revista esta expresión viene a actuar de manera mancomunada con otros proyectos estéticos unidos por algo más que un afán de escandalizar a la burguesía pues tanto este como el resto de los rasgos estilísticos presentes implicaron la rearticulación de los elementos conformadores de la poesía en todos los escritos de válvulas se encuentra esto que menciono pero hay casos ejemplares por la naturaleza de este escrito me voy a concentrar solo en dos de ellos el trabajo variaciones de Vicente Fuente tiene como motivo el conflicto entre el emergente paradigma poético frente al imperante en una clara muestra de coherencia entre pensamiento y acción pues su lectura es la materialización de lo que se predica cito el poema la rutina armó su trampa retórica para encerrarte en apolillados metros como al genio en la botella de bronce el poeta seguro de sus vitales vehemencias ya no sonríe a los ceniles delirios la risa olímpica es fuerza oscura y confiada juvenil aliento alzó los velos retóricos desnudo está el carcomido artefacto al descubierto los escenarios pintados la vida bulle en el universo claro el hombre nuevo obliga a crecer la hierba hace subir la savia que inca prósperos frutos alarga el don de la juventud frenética vive explorando los celestiales caminos para arriesgarse en la divina aventura termina el poema como se ve el enunciado lírico va construyendo polaridades compuestas por lo nuevo versus lo viejo lo falso versus lo auténtico y una idea bastante revolucionaria poema versus poesía si se lee con detenimiento las creaciones cronológicamente anteriores saltará la vista que la lírica que se realizaba tenía la impronta de la cultura ilustrada donde existía una enorme correspondencia entre la palabra sublime y el hecho solemne esta visión es el resultado de un patrimonio considerado como la única y legítima forma rica y universal al mismo tiempo para expresar el arte poético en estas condiciones la poesía era indivisible del poema como el alma lo es del cuerpo en la propuesta de fuentes lo que muere del pasado no es la poesía es la cárcel que no la deja seguir su curso natural el ritual de los andamiajes verbales depurarla de esos atavíos es un señalamiento claro de que este es algo de naturaleza inmaterial capaz de trascender las formas preestablecidas ahora más que nunca la responsabilidad de hallarla de sentirla de crearla está en afinar las cualidades de lo sensible no quedan dudas el dique se ha roto y a partir de este momento cualquier medio para ello es viable cualquier ruta es posible la segunda propuesta en consonancia con esta hoja de ruta radicalizó su postura frente al acto creativo lírico al disociar de manera deliberada los convencionalismos que le otorgaban estatus artístico mediante el despliegue de un recurso históricamente incompatible con sus fines la prosa encasillada por siglos a la canalización de la ciencia y todo lo verdaderamente existente su aparición en un ámbito donde carecía de jurisdicción obligó a sus autores a asumir el reto de demostrar su factibilidad estética esta se logró a través de la elaboración de una retórica privada la cual en el horizonte de expectativas del lectorado venezolano de principios de siglo no fue asumida como una nueva retórica sino como una transgresión al imperante la cual dejos de ser un objetivo en sí mismo era un instrumento para la obtención del efecto lírico le correspondió a José Antonio Ramos Sucre potragonizar esta tarea a través de su poema El Cortesano la presencia de una anécdota en conjunción con la prosa generaba a primera vista la impresión de estar ante un cuento que a grandes rasgos mostraba la historia de un miembro de la corte imperial que logró sobrevivir al ataque de huestes enemigas y que ahora bajo un nuevo modo de vida cada cierto tiempo visitaba sus ruinas y reconstruía aquellos tiempos vividos allí hay no obstante aspectos que contribuyen a dudar de esta condición genérica quizás el más relevante sea la naturaleza exótica que la compone toda vez que los personajes representan elementos ajenos a la cultura occidental el imperio es chino y está gobernado por una mujer el protagonista termina abrazando el budismo y son elaborados de manera arquetípica como se percibe en el hecho de que ninguno de ellos tiene nombre que los individualice tanto la naturaleza del conflicto como sus agentes carecen de atributos temporales de reconocimiento con lo cual la recepción inmediata asume el texto como la construcción orgánica de símbolos en movimiento esta es la médula del proceso en la medida que la prosa se distancia de los procedimientos habituales de escritura se contribuye a la materialización del efecto poético caracterizado por una sensación de extrañeza propia de un modelo fundamentado en el principio de sugerencia y con esto entramos en el último pilar del conjunto por fin distantes de la tiranía métrica y el paradigma que le daba sostén la palabra poética tendrá un abanico casi infinito en este nuevo gobierno estético en donde se aliará con elementos impensables para su momento como el vacío el silencio lo irónico lo contradictorio lo ilógico y muy especialmente lo metafórico lo cual deja de ser un elemento subordinado al antiguo sistema para adquirir una independencia que ahora trabaja desde el carácter denotativo del lenguaje con ellos el poema ya no estará condenado a girar en torno a la función de proferir un sentido unívoco regido por estilos reglamentados pues tendrá la oportunidad de brindarle al lector una pluralidad semántica no pocas veces exigente para con él con todo esto se habrá sentado de una vez y quien sabe hasta cuando el eje desde el cual nuestra producción literaria moderna se sustenta sin importar cuantos ropajes utilice y es que a la luz de la historia literaria que habrá de venir hay una nueva lógica compositiva que esta generación nos deja huellas que demandan críticos con talento desabueso para rastrearla y escritores agudos con la capacidad de aprender que la poesía nunca está acabada porque el mejor poema parafraseando aquel famoso ensayo de Jesús Semprun siempre será aquel que todavía no se ha escrito muchas gracias gracias